¿Qué pasa si el equipo verde sigue mostrando y sigue sosteniendo un invicto, sigue acumulando puntos, está más cerca de una clasificación? Es muy fuerte defensivamente Atlético Nacional, tanto así que la opción más clara que tiene de equidad es casi que un autogol o un cabezazo de su propia defensa, bien tapada por un gran arquero que es este muchacho Bonilla. Tiene deficiencia nacional el ataque, bien sabemos, pero eso pasa por un tema más individual que colectivo, el trabajo que hacen Diego Álvarez y este otro delantero nos parece que está afectando, pero es un tema de paciencia, de tolerar a estos dos buenos goleadores y para eso Nacional tiene tiempo porque va a clasificar, tiene Copa Colombia también. Entonces ahí creo que Nacional tiene la posibilidad, el espacio y el tiempo para mejorar también futbolísticamente.